¿Qué es la tasa de filtración glomerular? ¿Qué es la tasa de filtración glomerular? ¿Qué es la tasa de filtración glomerular? Y por dentro tenemos fuerzas que van a favor y fuerzas que van o que se oponen a la filtración. Dentro de eso pues tenemos la presión hidrostática intracapilar y a esta se opone, ya les voy a poner, bueno pongamos de una vez este dibujito en el que vemos, dentro del capilar glomerular por supuesto está la presión hidrostática, que depende directamente del tono de las arteriolas aferente y deferente y también de la presión de perfusión. Dentro del capilar pues hay proteínas y las proteínas pues tienen presión osmótica, la cual se opone a la filtración y esto es importante en escenarios como por ejemplo las paraproteinemias y también en los pacientes que tienen hipoalbuminemia. Y en el lado de la capsula de Bowman tenemos principalmente la presión hidrostática, la presión oncótica dentro del espacio de Bowman es prácticamente cero, porque en general pues no hay filtrado de proteínas y aunque lo haya, la concentración allí pues no es suficiente para causar una alteración significativa. Entonces si nosotros entendemos esto, esta ecuación y esta partecita de fisiología del glomérulo, pues podemos entender qué es lo que le está pasando al paciente al que se le sube la creatinina para poder enfocarlo y para poder tratarlo, pero además y más importante para poder prevenir la instauración de la lesión renal aguda. Entonces, bueno, como se entiende de esta ecuación, es muy difícil o casi imposible de medir en la clínica. Ustedes no pueden medir cuál es el coeficiente de filtración de un paciente, no podemos medir exactamente la presión hidrostática ni la presión oncótica en ninguno de los dos lados de la membrana o de la barrera de filtración. Entonces necesitamos sucedáneos de la tasa de filtración glomerular. Entendida la tasa de filtración glomerular también como, o por consenso, una de las mejores medidas para evaluar la función renal global. Pero aclarando que esto solo evalúa la función de depuración. Recordemos pues que el riñón hace otras muchas cosas que tienen que ver pues con el manejo del perfil fosfocálsico, también con la producción de hormonas como la eritopoyetina y por este lado regular o evitar la anemia, etcétera, etcétera. Entonces, pues aquí vemos que necesitamos una sustancia que primero se filtre libremente por el glomérulo, este sería el marcador ideal o la sustancia ideal que se filtre, pero luego puede haber reabsorción hacia los capilares perituburales y luego puede haber secreción. Entonces, esto, pues puede alterar obviamente la excreción del soluto en orina y si tenemos un soluto que o se secreta mucho o se reabsorbe mucho, pues no va a ser un soluto ideal para la evaluación de la depuración. Entonces, pues como vemos, la tasa de filtración no la podemos medir y realmente nunca la vamos a saber en la clínica. Tenemos entonces la depuración, entendida la depuración como la cantidad de sangre por minuto, mililitros por minuto, a los que se le retira una sustancia. Entonces, se requiere un marcador ideal que se filtre, que no se reabsorba, que no se secrete y que se pueda medir fácilmente en la orina. Como gol estándar, pues se tiene la inulina. Siempre ha sido el gol estándar para los estudios y demás. También se ha propuesto el iotalamato y el iodexol, pero los problemas de estas sustancias, primero, pues son sustancias exógenas. Entonces, pues claramente toca administrarlas por alguna vía, generalmente intravenosa, pero además requeriría la toma de múltiples paraclínicos en sangre y en orina para poder tener una curva adecuada, un área bajo la curva, etc. Entonces, pues esto en la práctica, primero es dispendioso, segundo es costoso, tercero no hay paciente que lo aguante ni sistema. Entonces, no lo hacemos. Lo que tenemos, pues es marcadores endógenos como son la creatinina, que es el que más a mano tenemos, la cistatina C, la beta-2-microglobulina y otras proteínas que a lo largo del tiempo se han venido buscando como marcadores sucedáneos de la tasa de filtración glomerular. Y ojo que insisto en que no es igual depuración que tasa de filtración glomerular. Entonces, ¿qué es la creatinina? Porque pues si la medimos todos los días, tenemos que saber qué es y de dónde viene. Y aunque no les voy a dar la clase de bioquímica entera, sí voy a poner este dibujito para que recordemos que viene de la unión de la arginina con la glicina y ocurren un par de pasos, unos en el hígado y en el riñón, donde al final lo que se produce es creatina, que la tenemos aquí abajo, y la creatina se une por una creatinquinasa y por paso de ATP y viceversa, y forma fosfocreatina. Lo importante de esto es que este es un soluto que se encuentra en el músculo como reserva energética. Y por un mecanismo no enzimático, la creatina espontáneamente se degrada, perdón, la creatina espontáneamente se degrada a creatinina y esta pues es la que podemos medir y la que se elimina por vía renal. Entonces, bueno, ya lo tenemos ahí, es un producto metabólico no enzimático y las ventajas es pues que se produce a una tasa constante, más o menos el 2% de la reserva total de creatina muscular se produce por día. No tiene unión a proteínas, lo que quiere decir que se filtra libremente por el glomérulo y tampoco se reabsorbe, lo que pues es bueno desde el punto de vista que les mostré al comienzo, pero pues tiene un problema grande, varios, pero uno de ellos inicialmente es que se secreta de forma variable por el túbulo proximal y esto ya entienden ustedes que en lo que mostramos antes pues supone un sesgo importante dependiendo de las características del paciente. Lo otro es que es un marcador tardío, entonces la creatinina solamente se aumenta cuando ya la tasa de filtración ha disminuido de forma moderada a severa. ¿Se acuerdan que les dije que no es igual depuración a tasa de filtración? Pues aquí estas son las consecuencias, que cuando vemos la elevación de creatinina ya se dice que ha disminuido la tasa de filtración glomerular más o menos el 50%, o sea, llegamos tarde. La secreción a nivel tubular aumenta en la medida que progresa la enfermedad renal crónica, entonces los pacientes hospitalizados, pues porque esta charla es de hospitalizados, pero por supuesto que aplica a otros escenarios, el paciente con enfermedad renal crónica que tiene por sí más riesgo de desarrollar lesión renal aguda tiene mayor secreción de creatinina y esto hace que las fórmulas y todo lo que calculamos basados en creatinina pues van a estar sesgados y van a sobreestimar la tasa de filtración si queremos hacer el paralelo. Bueno, también en la medida que avanza la enfermedad renal pues hay aumento en la excreción extrarrenal de creatinina, particularmente hay cambios en la microbiota y esto lleva a aumentos en la excreción a nivel intestinal y además es afectada por la masa muscular, por la ingesta proteica, por la ingesta de suplementos, por el ejercicio, por medicamentos y esto muchas veces se olvida también que hay medicamentos que bloquean la secreción tubular y que aumenta la creatinina sin que eso implique que hay un daño renal y también depende de la técnica, así que nunca nos preocupamos en nuestros hospitales por saber qué técnica se utiliza para medir los diferentes analitos y si vamos a lo básico, la creatinina inicialmente se media con una técnica que se llama Jafé, larga historia, es una técnica colorimétrica que puede ser afectada por diferentes solutos, entonces si hay cetona se afecta, si hay mucha glucosa se afecta, si hay mucha bilirruina se disminuye porque es colorimétrica como les digo y existen cromógenos no creatinínicos y todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Hoy día, perdón, en hospitales como este, pues tenemos técnica enzimática y la técnica enzimática es mucho más libre de sesgo y atiende a los requerimientos internacionales para evitar este tipo de cosas porque con la técnica clásica pues incluso podría haber variaciones de más del 10% en los resultados y entonces esto pues nos lleva a tomar conductas erróneas. Y además, la relación entre la creatinina y la tasa de filtración no es lineal, es exponencial y eso hace que muchas veces se desestime o se le paren pocas bolas, como se dice coloquialmente, a los pequeños cambios de creatinina cuando la creatinina está cerca de los valores normales. Entonces ven aquí, en la parte de abajo, digamos un paciente ahí a ojo de buen cubero que tenga 4, pues tiene una tasa de 15 y uno que tenga 2 tendrá 30. Ven que la diferencia, el cambio es poco, pero el cambio en la tasa de filtración sí es bastante. En cambio un paciente, los que nos llega ya urémicos con 15 o que tenga 15 o que tenga 18, poco importa, o que tenga 14, ¿entienden? No es que no importe el número, pero sí importa la diferencia cuando las creatininas son cercanas a lo normal. Para que le pongamos atención al paciente que llegó con 0,7 y ahora tiene 1,1. Pues sí, 1,1 es normal, pero 1,1 ya algo le pasó y ya llegué tarde porque ya le subió la creatinina. Entonces tenemos que estar siempre un paso adelante porque tenemos un marcador que es tardío. Aquí lo que les mencionaba, cambios por la masa muscular, una señora adulta mayor que sea delgada puede tener una creatinina normal y aún así tener enfermedad renal crónica y si hacemos las cuentas con creatinina pues le va a dar normal. En cambio un fisiculturista joven de 20 años con anabólicos, etcétera, podría tener una creatinina elevada sin que esto implique que hay enfermedad renal ni aguda ni crónica. Y como mencionábamos, los medicamentos que bloquean la secreción tubular, trimetropin, lo usamos con bastante frecuencia, ranitina hoy día poco se usa, pero también bloquea la secreción y otros medicamentos como los fibratos que por ejemplo aumentan la cantidad o la producción de creatina y creatinina a nivel muscular y pues también aumentan los resultados sin que esto sea patológico. Por supuesto, cuando hablamos de aumento de creatinina estamos hablando de lesión renal aguda entendida como un síndrome en el que hay una pérdida de la función renal de forma repentina y que por consenso y por definición la evaluamos basados en los aumentos de creatinina que aunque ya les mostré sus muchos problemas pues es lo que tenemos a mano y lo que se tiene en la mayoría de lugares y también con la evaluación del gasto urinario. Por definición también pues dura menos de 7 días pero hace parte del espectro de la enfermedad renal aguda no lesión renal aguda sino enfermedad renal aguda que es aquella que dura más de 7 días pero menos de 3 meses y por supuesto tiene curso y desenlaces variables dependiendo del paciente sus características sus condiciones previas. Esto es lo que les mencionaba esto fue lo que se propuso dentro de la clasificación dentro del enfoque desde 2012 cuando salieron las últimas guías CADIGO entonces tenemos acá la lesión renal aguda ven algunos pacientes que estarán solamente en el círculo más rosado y estos son los pacientes que luego se resuelven algunos pacientes se prolongarán en el tiempo y tendrán enfermedad renal aguda que son estos de acá más afuera y habrá pacientes que estén acá afuera y no acá adentro porque por definición no caerán en la definición de lesión renal aguda pero sí en la enfermedad renal aguda y habrá unos pacientes con enfermedad renal crónica que se agudizan y que no son infrecuentes en nuestros hospitales en especial en los servicios de medicina interna donde los pacientes son comórbidos y son con frecuencia adultos mayores esta es entonces la clasificación propuesta por ellos en el lado izquierdo vemos la lesión renal aguda que dura 7 días la enfermedad renal aguda menos de 3 meses o igual y ya enfermedad renal crónica a partir del tercer mes en este extremo pues están los pacientes que no tienen enfermedad renal aquí abajo aquí abajo entonces pues digamos asociado también dentro de los criterios si hay o no alteración estructural y los diferentes marcadores y claro recuerdan que hay una clasificación de aquí 1, 2 y 3 y a lo que se tiende hoy en día es a la creación o a la búsqueda de nuevos biomarcadores que permitan como sensibilizar un poco o encontrar más tempranamente la lesión renal aguda y encontrar más tempranamente los pacientes que tienen el riesgo entonces se ha propuesto no solamente el 1, 2 y 3 ya conocido o equivalentes al rifle R, I y F sino poner unos criterios de lesión que son que es la positividad de biomarcadores en los diferentes estadios porque pues de acuerdo a lo que hablamos pues inferirán que la creatinina es un marcador de función no es un marcador de daño porque pues no se produce en las células renales que se han dañado sino que reflejan la disminución de la eliminación el problema de esto obviamente pues es que nadie sabe cuál nadie sabe cómo nadie sabe cuánto hay diferentes pruebas de diferentes marcadores en diferentes escenarios bueno esto es para que recuerden el 1, 2 y 3 pero que proponen subdividirlo también de acuerdo a la presencia no de biomarcadores esto pues todavía no es algo digamos mundialmente aceptado pero pues sí propuesto en los diferentes entes que toman las iniciativas entonces pues ya sabemos que hay un montón de marcadores que pueden hablar de función glomerular que pueden hablar de daño tubular que pueden hablar de inflamación incluso no les voy a hablar de todo esto obviamente pero pues ya serán para ustedes familiares varios de ellos la enegal kimuno etcétera pero pues que desafortunadamente en el escenario clínico general y en especial en piso no se tiene no se ha estandarizado y no se sabe bien cómo usarlo por supuesto hay estudios de negal en orina o en sangre en pacientes específicamente en la UCI que se han operado cardiovascular y entonces tempranamente se detecta el que va a hacer la lesión renal y el que necesita la diálisis y se le inicia aunque no haya subido creatinina hay estudios así y hacia allá tiende la cosa pero pues todavía no está digamos generalizado pero pues esto probablemente nos permitirá clasificar a los pacientes diferente o entenderlos diferente y quizás no esperar a que ya estén más complicados entonces en el lado superior izquierdo tenemos el paciente normal no tiene daño no tiene cambios funcionales en el extremo inferior derecho está el paciente obvio de creatinina alta que no orina pues que tiene daño y que tiene pérdida de la función pero aquí arriba podremos con esos biomarcadores encontrar pacientes que tienen daño sin pérdida de la función es decir los que tienen lesión renal aguda subclínica como el que les menciono por ejemplo hace un momento y acá abajo en cambio tenemos pacientes que tienen pérdida de la función sin tener daño ejemplo paciente joven que llegó deshidratado que subió creatinina y que luego que lo hidrato mejoró entonces no es igual creatinina alta lesión renal y no es igual creatinina normal a reyón normal esto pues para mostrarles un poco cuáles son los outcomes los desenlaces después de una enfermedad renal aguda o de una lesión renal aguda que pueden ser variados desde que el paciente siga normal o el paciente siga con una función renal normal aunque perda la reserva o pacientes que definitivamente pierden la función parcial o completamente y esto depende de cuál era la reserva funcional de los pacientes como todo los pacientes tienen o los humanos nos movemos siempre en curvas gaussianas donde la mayoría estamos en un en una parte ancha digamos de la campana donde hace el pico y en los extremos pues están los que por percentiles están por encima o por debajo entonces en la parte bueno allí no se ve mucho pero en la parte más azul está digamos el paciente normal paciente promedio que va declinando su función a lo largo del tiempo pero los diferentes puntos muestran pacientes que tienen una lesión renal aguda y baja su función y depende en qué parte de la curva partan es lo que les puede pasar entonces si es un paciente joven como los que están a este lado en la parte de abajo está la edad un paciente joven que tenía buena reserva como el que está aquí arriba y tiene la lesión renal puede que pierda reserva y quede en esta parte de abajo y al final pues la mayoría de humanos tenemos suficientes nefronas para pasar nuestra vida hasta el final sin que lleguemos a falla renal y este puede ser el escenario de este paciente que les digo pero por otro lado puede haber un paciente que aunque sea joven tenga poca reserva paciente monorreno paciente con problemas congénitos un paciente joven pero que este obeso ya tenga una una focalis segmentaria etcétera que tiene una injuria y pierde la función siendo joven o la lesión fue tan severa un trauma una un accidente etcétera una sepsis que le compromete su función y a este lado pues claro entre mayor sea el paciente pues sus problemas van a ser mayores porque los pacientes ya mayores pues ya tendrán una pérdida esperable por su edad y no sabemos qué función traen entonces un adulto mayor o un adulto medio podría tener una lesión renal aguda y de una vez también perder su función y de hecho es más frecuente la enfermedad renal crónica luego de la enfermedad renal aguda en los pacientes mayores dependiendo además de sus comorbilidades y esto porque es importante porque pues muchas veces pues la creatinina se subió lo hidrate y bajó y todos están tranquilos y muy contentos y en realidad estos pacientes a futuro pues tienen pueden tener muchos problemas una de las cosas y que tenemos que saber es que la mortalidad excede al cáncer de mama a la falla cardíaca y a la diabetes solo mencionar a la diabetes ya es un montón de plata para el sistema y un montón de años de vida saludable perdidos en el mundo se presenta más o menos en un 20 o 31.7% de los pacientes hospitalizados entonces vean que esto no es una cifra pequeña cuántos pacientes manejamos todos los días en el hospital y de esos que uno de cada cinco tenga enfermedad renal aguda o lesión renal aguda pues es un montón y esto implica 23% al menos según los estudios por supuesto y según la serie 23% de mortalidad en los pacientes que tienen lesión renal aguda y 49% en los que requieren terapia de reemplazo renal y no estoy hablando solo de los pacientes que están en la UCI sino también de los que están hospitalizados requieren terapia de reemplazo renal y ojo que no estamos diciendo tampoco que la mayor mortalidad sea debida a la terapia de reemplazo renal sino que son pacientes que están más complicados y si todo su sistema falló a tal punto que los riñones que tienen la reserva que tienen también fallaron pues probablemente tienen muchas más cosas que les van a poner en riesgo de muerte claro que la mayor incidencia es en pacientes críticos obviamente y esto es muy importante 7.8 de cada 100 pacientes desarrollan de cada 100 pacientes años desarrollan enfermedad renal crónica y 4.9 llegan a enfermedad renal crónica terminal entonces con frecuencia el paciente hospitalizado que hizo lesión renal aguda y resolvió nunca tiene una orden de vaya al nefrólogo a ver usted cómo va a seguir y es siempre existe una gran desarticulación entre la hospitalización y la consulta externa yo creo que en todos los países pero pues aquí en nuestro medio por muchas razones entonces lo que pasó en el hospital es un enigma la epicrisis no dice si lo tiene si es que la tiene el paciente está en otro hospital está en otra institución y nunca sabemos entonces pues recordar que es importante que estos pacientes al menos tengan una valoración cuando salgan y ya el nefrólogo que los vea determinará si necesita continuar o no seguimiento y cada cuanto importante que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen un riesgo de tener lesión renal aguda de intrahospitalaria de 10 veces más que el paciente que no la tiene entonces la mejor forma de prevenir cualquier condición pues es adelantarnos y es evaluar con juicio cuáles son los factores de riesgo que tienen los pacientes que tenemos ahí acostados por supuesto hay factores ambientales socioeconómicos culturales incluso que tienen que ver con el desarrollo de la lesión renal que no son modificables pero también hay factores que están relacionados con el proceso de atención y dependerá mucho del hospital en el que tengamos oportunidad de estar que le dará más o menos condiciones al paciente para su cuidado y esto pues también impacta en la incidencia de la lesión renal aguda hay factores también dependientes obviamente de los pacientes o relacionados con los pacientes de los pacientes que son o no modificables entonces por supuesto edad, sexo, peso pues no es modificable pero sí el cuidado que hacemos también de sus diferentes factores de riesgo el problema del diagnóstico bueno pues ya vimos como lo que tenemos es creatinina pues la creatinina es un marcador tardío no hay signos tempranos de alarma no hay angina renal clínica porque se ha propuesto el término pretendiendo así hacer curvas de creatinina pero no existe a usted no le duele el riñón cuando le duele la espalda la inmensa mayoría de veces no es porque tenga daño renal sino que tiene alguna cosa muscular o cualquier otra cosa sacado los de los cálculos los del infarto renal etcétera que es el menor número de casos entonces pues ¿qué pasa? esto hace que haya inercia entonces como el paciente no siente nada su subida de creatinina de 07 a 1 a 1 pues ahí queda porque no siente nada pero tiene una lesión renal aguda con todas las implicaciones tener en cuenta también que cuando vemos la creatinina alta en cualquier valor que sea pues estamos mirando al pasado esto es como cuando uno mira el firmamento por la noche usted mira para arriba y ve las estrellas y esas estrellas ya no existen muchas entonces lo que le está pasando al paciente hoy usted lo tiene que buscar es más atrás cuando el paciente le sube la creatinina tiene que buscarse hace unos 2 o 3 días cuál fue la injuria que causó esa elevación de creatinina porque muchas veces pues claro entonces en el hospital tenemos la interconsulta está arriba la creatinina el paciente se ve normal pero cuando uno va hacia atrás e indaga pues hace unos 2 o 3 días estuvo diarrea o hace 2 o 3 días de pronto estaba sobre medicado con antihipertensivos y la tensión estuvo ahí como en 90-60 que no es que sea mala pero tampoco es buena para el viejito que normalmente tiene 130-80 entonces hay que mirar hacia atrás siempre hay que mirar hacia atrás un par de días unos 2 o 3 días pues para saber qué está pasando este punto es muy importante y nunca va a haber suficiente énfasis hay que interrogar y examinar al paciente examinar al paciente esto se ha perdido por alguna razón que escapa mi entendimiento los pacientes hay que preguntarles hay que hablarles hay que examinarlos como la creatinina es tardía si yo me encuentro hoy un paciente que tiene la lengua seca porque tiene diarrea pues primero tuve que preguntarle si ha ido al baño o no y cómo y segundo pues tengo que pues tengo que examinarlo para ver si esto ya ha tenido algún impacto obviamente el enfoque clásico de si es pre-renal renal o post-renal es importante aquí abajo pues tenemos unos laboratorios básicos un cratinina parcial de orina cuadroemático cosas que nos permiten tener una idea de la función de depuración y de la función tubular la biopsia se dejará para casos seleccionados las imágenes pues una ecografía renal siempre es importante y cada vez aparece más el POCUS el ultrasonido a la cabecera del paciente y el énfasis acá es que el ultrasonido no es propiedad privada de los radiólogos sino que es un elemento que los clínicos tenemos que aprender cada vez más a aplicar y a usar no para hacer diagnósticos allá finos como hacen ellos ellos hacen sus ecografías diferentes nosotros tenemos es que tomar decisiones clínicas que son también muchas veces más tempranas que el cambio en los paraclínicos esto un poco pues para recordar la gran lista de causas que hay en las condiciones prerrenal renal y posrenal pero pues importante en los hospitalizados preguntas puntuales ¿cómo está el volumen del paciente? ¿está sobrecargado? ¿los líquidos son un medicamento? entonces hay que recordar que no a todo paciente se le pone no sé los artán cuando entra al que lo necesita entonces pues yo ¿para qué le voy a poner lactato de ringer o solución salina al que está comiendo y no está deshidratado? esto con el tiempo y si el paciente dura bastante hospitalizado pues puede llevarlo a sobrecarga y así mismo pues hay que interrogar o buscar pérdidas sean o no evidentes sangrados ocultos diarrea el paciente el paciente no cuenta cada vez que va al baño tiene arrea y otras condiciones función cardíaca sepsis muy importante también el ámbito hospitalario los tóxicos entonces los antibióticos muy importantes la vancomicina por ejemplo los aminoglucosidos las combinaciones que llamamos malignas que son por ejemplo vancomicina con piperacilina tazobactam se sabe que estas combinaciones causan mayor incidencia de lesión renal aguda hay que evitar ese tipo de cosas ver si el paciente ha tenido quimioterápicos han tenido antiinflamatorios porque están recién operados han tenido medios de contraste recientes o no tienen hiper elevación de bilirubinas entonces pueden tener una nefropatía por pigmentos puede un paciente tener mieloma y una paraproteinemia y la obstrucción puede ser funcional y esta vez se se olvida entonces el paciente que le di anticolinérgico si es adulto mayor y tiene hiperplasia prostática pues puede tener retención urinaria y esa es la causa de su lesión renal aguda examine al paciente si le toca un globo vesical pues le pasa una sonda esto pues claro manifestaciones cuando ya la enfermedad está avanzada pues que son obvias para cualquier médico y pues el tratamiento obviamente pues debe ir dirigido a la causa y a sus consecuencias no podemos aquí hablar de tratamientos específicos primero porque no hay y segundo pues porque como ven esto es una cosa sindromática que requiere intervención en las diferentes en las diferentes causas que los llevaron a un desenlace común que es el ascenso de nitrogenados el manejo de la bulemia como les dije importante no hay que sobre hidratar a los pacientes no es igual lesión renal aguda que líquidos endovenosos podría ser igual más bien a diuréticos si es que el paciente está congestivo recuerden que incluso la congestión venosa pasiva por estar hinchado puede causar deterioro en la función renal muchas veces se dice ay le puse diurético y subió la creatinina pues le subió la creatinina porque ya le venía subiendo porque es tardía no porque usted le puso el diurético rara vez el diurético es la causa de la lesión renal a menos que sea el paciente de malas que tuvo la nefritis intersticial lo cual es muy inusual hay que individualizar las metas hemodinámicas como dije entonces pues el adulto mayor puede que no requiera las mismas metas de perfusión que un adulto joven el control de la glucosa pues está mencionado en las guías cadigo importante sobre todo en la UCI la cantidad de ingesta proteica dependiendo o no si está con terapia de reemplazo renal hay que preferir la nutrición enteral siempre hay que usar el intestino hay que ajustar las dosis de medicamentos aquí pues tenemos el mismo problema que dijimos desde el comienzo y es que la creatinina todas las fórmulas basadas en creatinina pues al final pues son solo un sucedáneo entonces pero pues es lo que hay y la mayoría de estudios y ajustes de medicamentos están hechos con CoCroft que tiene otro montón de problemas que no tocan a esta charla pero es lo que hay hay que ajustarlos hay que retirar o evitar los nefrotóxicos y si no los puedo quitar porque el paciente tiene por ejemplo una infección por un estafilococo de la comunidad meticilino resistente pues le tengo que poner banco medicina ok pero entonces hágale niveles los niveles están cada día más a la mano hay que tomarlos y pues la terapia de reemplazo renal en los escenarios seleccionados por supuesto pues no hay que tenerle miedo hay que hacerla cuando toca esto es digamos las recomendaciones generales que hace CADIGO en los diferentes estadios un poco es el resumen de lo que hablamos llamar la atención en esto quizás si se puede evitar los catéteres subclavios en especial los de alto flujo porque si el paciente al final quedará en diálisis va a tener luego muchos problemas con sus accesos vasculares esto con frecuencia se olvida y entonces un par de diapositivas para hablar de los mensajes importantes para llevar a casa uno la creatinina es marcador tardío e inexacto es lo que tenemos pero es tardío recuérdenlo entonces pues para que sepamos qué esperar de ella la lesión analaguda es un síndrome heterogéneo tiene alta mortalidad y es frecuente en los hospitalizados hay que prevenirlo teniendo en cuenta los factores de riesgo si yo hospitalizo a un paciente tengo que saber cuáles son sus antecedentes para saber qué va a pasar muchas veces la lesión analaguda es diatrógena y con diatrógeno no quiero decir mala práctica si le tengo que poner vancomicina pues se la tengo que poner puedo esperar que haga la lesión renal pero tengo que estar pendiente si la hace o no y qué hacer pues para evitársela eso con otras intervenciones hay que examinar al paciente hay que evitar los nefrotóxicos que no modifican conductas para qué hacer TACs como mencionaba Sabrina no solo desde el punto de vista administrativo sino también clínico para qué le hago medios de contraste ayudado a un paciente con el que no voy a hacer nada con el resultado solo para ver no tiene sentido ya mencionamos las combinaciones de cosas nefrotóxicas hay que hacer los ajustes los líquidos son medicamentos entonces no sobreformular los líquidos solo el que los requiera y hay que individualizar y reevaluar constantemente las conductas y en especial hay que evitar la inercia terapéutica que es muy frecuente y que lleva a los pacientes al reconocimiento e intervenciones tardías de sus diferentes condiciones en este caso la lesión renal aguda gracias 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 gracias